Fui a averiguar y bueno, me encuentro con que tengo un crédito a mi nombre sin saber. Le dije a la chica que me averiguara de dónde era la prestamista. Y a todo eso me averigua que son gente de Buenos Aires que sacaron un crédito a mi nombre. Y bueno, yo sin darme cuenta le hice el paso que faltaba porque me lo depositaron a mi cuenta y yo como sin saber se lo devolví. Se lo giré a la cuenta de ellos. Al tiempito me entero con esto. Bueno, todo surge también a raíz de la compra o el intento de la compra de un lavarropas. Exacto. Yo había publicado un lavarropas por Facebook, entonces ellos se comunican conmigo por WhatsApp, como yo tengo mi número. Se comunican conmigo y a todo esto, bueno, me dicen que yo plata hermano no tenía. Si le podía pasar un CBU que ellos me hacían el depósito. Entonces yo caí. Caí. Después, ¿cómo siguió el tema? ¿Te pidieron que les reembolse la plata? ¿Cómo fue eso? Claro. Ellos me mandan, me dicen que se equivocaron, me hicieron un depósito más grande de lo que era, que se habían equivocado con un CBU que tenían de un ferretero que el muchacho estaba construyendo. Entonces yo agarro y me dice si le puede devolver la plata. Entonces yo agarré y le dije que sí. También, como para no tener problemas. Y ahí todo pareció un engaño. Y claro, después cuando voy a solicitar un préstamo me entero con esto, que ya habían sacado un crédito a mi nombre de 30.000 pesos, que fueron los que me aparecían en mi cuenta y yo se lo regalé. Bueno, Cecilia, hoy lo hablabas en la radio. No es la única persona. Ustedes no son los únicos que fueron estafados así. Cuando hice la publicación de lo sucedido, empezaron a llenarme muchos mensajes de lo que le habían pasado exactamente lo mismo. Algunos fueron en otros montos más grandes. Por suerte nosotros fue de 30.000 pesos nada más, pero es algo que nos queda a nosotros ahora que tenemos que afrontarlo y pagarlo. Mucha gente que tenía productos a la venta en Facebook y fue estafada. Exactamente. Esa es la modalidad que agarran ahora de comprar un artículo por Facebook. ¿Esta gente entonces es de Buenos Aires, según ustedes saben? Sí. Cuando nosotros entramos a la página, que es... vos ponés créditos al río y te salta todas las quejas que dice tu queja suma. Y ahí hay muchas sobre este prestamista. Queda solamente online, con cuentas de CBU nada más. ¿Ustedes hicieron la denuncia? ¿Qué les dijeron? ¿Van a tener que pagar ese monto? Claro. Nosotros fuimos a la oficina del consumidor. Y ahí, bueno, ya hicimos el reclamo que no sabemos si lo vamos a tener que pagar o no, porque ahora va a quedar todo en manos de ellos y, bueno, de un abogado. Mientras tanto, ¿ya tuviste que pagar algún tipo de porcentaje de ese crédito? No, ahora me están corriendo como sería el tipo de interés, porque esto se sacó en julio, agosto, septiembre, octubre, ya hace tres meses que no se paga. Entonces están corriendo el interés. Maxi, por último, ¿qué le dirías a la gente para que esté alerta sobre esta situación? No, que sinceramente, bueno, que tenga más cuidado y que no le pase como nos pasó a nosotros. Nada más que eso. Bueno, Cecilia, sin lugar a dudas, ¿no? Hay todo un riesgo en esto de Facebook y la gente, los delincuentes que están a la espera para estafar. Sí, exactamente. Que por favor tengan cuidado, porque hoy en día es la nueva modalidad que están haciendo por vía de Facebook. Cualquier artículo que se venda, ellos te dicen que están interesadísimos, como nos pasó a nosotros, que nos dijo que estaban muy interesados en la compra, cuando en su momento nos pareció raro porque no lo había venido a ver. Si bien nosotros en la publicación declaramos que era un lavarropa a reparar, bueno, él estaba interesado, no nos dimos cuenta y nos dice, bueno, pásame la cuenta de CBU que yo te voy a depositar. A todo esto nos dijo que lo acordado porque era 6.000 pesos, nos llega de que había 30.000, que nos avisó y nos llamó desesperado que se lo devolvamos. Pero que sí, tengan cuidado porque es la nueva modalidad.